Así, el tremendo, activo, los locos, activo, cantando para el mundo entero, sabes, yo, así. Y con la luna llena, baila mi morena, estamos en candela, dale muchacha, y baila también la lluvia sin parar tus ganas, hoy te digo, la vida es un carnaval. Y con la luna llena, baila mi morena, estamos en candela, dale muchacha, y baila también la lluvia sin parar tus ganas, hoy te digo, la vida es un carnaval. Baila y mueve la comida, sin odio y tan sonrisa, a mi me gusta porque soy una sola, es como un carnaval es lo que quiero ahora. Un mundo nuevo, sin odio y sin violencia, cantando le digo la verdad, la vida es un carnaval. Sigue, sigue pa'lante, miro a mi vida y canto por el camino y pienso, sin sufrimiento, no hay amor y amante. Llega la luna llena, quiere el sol y brilla dentro a tu corazón, porque vive en tu vida, así no vive el rencor. Vendale, mueve tu vida, vendale, muevela, ay, vendale, mueve tu vida, vendale, muevela. Mi cola en una luna llena, baila mi morena, estamos en candela, dale muchacha, y baila también la lluvia sin parar tus ganas, hoy te digo, la vida es un carnaval. Sabe que la vida es un carnaval, pa' que tú la vivas con la verdad, no me encanta saber, también la serpiente me encantará. Escribo la historia, lo quiero más, quiero a ti el mundo de libertad. Escribo la historia, lo quiero más, quiero a ti el mundo de libertad. El tremendo, activo, los locos, activo, así. Mi cola en una luna llena, baila mi morena, estamos en candela, dale muchacha, y baila también la lluvia sin parar tus ganas, hoy te digo, la vida es un carnaval. Mi cola en una luna llena, baila mi morena, estamos en candela, dale muchacha. Y baila también la lluvia sin parar tus ganas, hoy te digo, la vida es un carnaval.